No puedes renunciar, carajo. ¿Qué les pasa a todos hoy? Me reconstruyó y me mintió. Usted decidió por mí. De no hacerlo habrías muerto. Eso cruzó el límite, señor. Ya no puedo de buena fe trabajar para usted. Ni siquiera sé quién... Oh, qué cosa soy ahora. Sigue siendo tú, Donald. Detente. ¿Cómo se supone que sea yo? Me borró los recuerdos. Yo no decidí hacerlo. ¿Y quién lo decidió? Siéntate. Ya he visto estos videos. ¿Qué te sientes? Mira, acceso total. No es como la contraseña que pensaste que sabías. Recuerda que tú quisiste verlo. ¡Corran! ¡Rápido! Ya casi llegamos. ¡Listo! ¡Ya voy! Dios. Dios. Yo decidí que borraran los recuerdos. Nadie debería cargar con tanto trauma. Creíste que te estorbaría. Que no te dejaría hacer bien tu trabajo. Que te haría dudar. Pero fuiste tú. Fue tu decisión. Hágalo. Le avisaré al equipo. Debíste. No. No. Notice.